A continuación tenemos la ponencia a cargo de los señores Coto Virgiles Tunchilla Coto y Adrián Gutiérrez Valera. Ambos ponentes nos comparten el tema Tendencias de las TIC en la educación. Bienvenidos. Hola, buenas. ¿Cómo les va? Buenas tardes. Pues yo habitualmente me muevo en el escenario, trato de no, por condiciones mías, trato de no quedarme ahí, pero vamos a tratar de sacarle provecho a esta invitación que nos han hecho. De primera mano, pues no conocí a la UTN, creo que está muy linda, así que los que trabajan por aquí en buena hora no tenían el gusto y bueno, ojalá que en algún momento me vuelvan a invitar. Lo que vamos a platicar hoy rápidamente junto con mi colega Otto es acerca del título que está en la presentación. La educación no es solamente una plataforma virtual, claramente en Costa Rica, perdónenme que tenga que estar trasladándome aquí atrás por el control remoto que no da para allá. generalmente en Costa Rica, pues algunos de nosotros hemos llevado capacitaciones, cursos, maestrías, en fin, la virtualidad y el e-learning no es nuevo, se lo digo. Para muchos, pues es nuevo, pero realmente lo que tenemos que hacer es empezar a pellizcarnos y a entender que el e-learning es el presente de muchos de los países desarrollados. Y en nuestro caso, pues estamos tratando de visualizar y proyectar que eso no sea solamente un futuro, sino que sea un presente. A razón de eso quiero empezar a platicar rápidamente la relación de las redes sociales y el e-learning. Pregunto, ¿cuál era la red social que teníamos? Bueno, yo tengo 37 años, soy relativamente joven, pero si me devuelvo hace, no sé, 20 años, ¿cuál era nuestra red social? No, no, ¿cuál era nuestra red social? No. Ah, exactamente, a eso quiero ir, la esquina del barrio, la pelota, la familia, los amigos, amigos, aquellas personas del barrio, ¿se acuerdan que nos peleábamos de barrios a barrios? Todas esas cosas eran, eran redes sociales, pero yo tenía amigos y tenía cercanos en mi red social. Mi familia, mi mamá, mi papá, algunos amigos contados, mi mascota, ¿cierto? Y a razón de eso, poco a poco uno se iba abriendo esa red social. ¿A dónde se iba abriendo la red social? Niño de 5 años en una casa, ¿a dónde se aperturaban esas redes sociales? Pregunto nuevamente, ¿a dónde se aperturaban? En la escuela, muchas gracias. En el colegio, exactamente, con mis amigos, con las personas, con la novia, ¿cierto? La primera novia, los amigos de la novia, los papás, los suegros, y ahí no vaya, ¿no? Aquí se estrenan así, pues sí, exactamente. Y la relación, al fin y al cabo, que quiero que entiendan, es que eso era la red social, ¿no? No de 1.275 amigos en un Facebook. Que bueno, ya vamos a eso, que van a ver que eso no está tan negativo. Pero la red social en la que iniciamos todo, se inició en la casa, así de sencillo. Tanto valores, comunicación, la formación, y lo bueno y lo malo que conllevaba eso, ¿cierto? Esto, es la red social de hoy día. Eso es, yo tengo tres sobrinos, cinco, ocho y cuatro añitos. Ellos actualmente nacieron sobre esto. Cuando el tío los lleva a jugar pelota con amigos para que se hablen, ¿qué hacen los niños de hoy día? Se quedan callados y son introvertidos, algunos, ¿cierto? Y se tratan mejor en el móvil que con las personas. No miento, ¿verdad? Ahora, ok, eso es muy importante que nosotros, como líderes de la formación virtual, lo entendamos. Porque los chicos se van a formar por medio de un aparato. Díganme, haga que mamás, me imagino. ¿Cuántas veces un niño pierde el tiempo en un iPhone, o en un teléfono, para no decir marcas, y ustedes serían que estuvieran barrilándose en frente de la casa jugando con niños? Y lo primero que hacemos es regañarlos. Pero cuando los niños nos aburren a nosotros, lo segundo es, ah, no, toma la iPad, jugar. ¿Listo? Y eso es educación. Y todo lo que hay ahí, atrás de las redes sociales, atrás de la internet, es lo que está educando a la gente hoy día. Y como nosotros, en educación técnica, profesional, universitaria, formación de vida, nos vamos a quedar atrás. No puede ser, ¿cierto? Porque la puerta se abre y no hay nada atrás de eso. Entonces, creo que la sensibilización que hay que tener es que a esto tenemos que accionar. ¿Vale? Y pregunto, ¿hacia dónde creen que vamos? Alguien que me conteste. ¿Creen que vamos a inteligencia artificial? ¿Se acuerdan de la película de Spielberg? ¿Creen que no vamos a eso? Bueno, yo les voy a poner un pequeño videíto real de lo que pasa actualmente. Lamentablemente no en nuestro país. Pero bueno, llegará en el momento, cuando yo tengo 80 años, no importa. Pero llegará, ¿sí? Y a eso tenemos que visualizar. Cojo, por favor. Gracias. Buenos días, Andrés. ¿Has dormido bien? Sí, gracias. Opciones de menú preseleccionadas. Información meteorológica, estado del tráfico, deportes, email, agenda. Información meteorológica. Cielos despejados con temperaturas entre 17 y 20 grados centígrados. ¿Estado del tráfico? Ruta 1 colapsada en el kilómetro 15, M60. Te recomiendo Ruta 2, M508. Confirma, por favor. Confirmada, Ruta 2. Paso de correr. Ruta 2 confirmada. No tienes e-mails, mensajes de voz o falses en tu bandeja de entrada de correr. Noticias deportivas. La selección española gana la Eurocopa en los últimos minutos tras un duro partido. Eso sí que es una gran noticia. Agenda diaria está los dos. Tienes una llamada pendiente de Luis del Pino sin responder. ¿Deseas establecer conexión? Hola, María. Hola. ¿Llega esta vez? Lo siento, es que no lo mismo. Acabo de llegar ahora. ¿Ida a comprar el balonero, ¿sá? Lo siento, es que no lo mismo. ¡Mira! ¡No sé! ¡No sé dónde! ¡Corre! ¡Alguien más fácil se levanta! ¡Vamos a las colegas! ¡A ver si le conoce! ¡Ve a ver! ¡Mira! ¡Ve a ver! 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 ¡No! ¡No! ¡Y qué es esta! ¡Madre conmigo! Se llama Carlos y nos llama Carlos Número. ¿Nos? Hola, mamá. Hola, María, ¿qué tal? ¿Dónde estás? No es de una vuelta con Ana. ¿Y tú? Trabajando en la oficina. Sí, un poco morida. ¿Sabes qué? Hemos visto a ese chico otra vez. Y se llama Carlos y es guapísimo. Pues, ¿sabes lo que pasa, mamá? No te lo vas a creer. Hoy es el aniversario de mi tintercita con tu padre. Y lo que yo diría, no. Me acordó que lo había juntado en la agenda. Durante años ya. Es increíble. ¿Y por qué no le vas a hacer, por ejemplo, me lo crees? ¿No es sorpresa? Sí, tiene el ratón. Seguro que él tampoco se acuerda. Bueno, me tengo que ir. Adiós, mamá. Me quiero. Adiós. Yo también. No me lo habíamos. No me lo habíamos. No me lo habías. Me lo habías. No me lo hacías. Atención, posible avería en sistema de inyección Prediagnóstico realizado Buscando servicio técnico más próximo Localizado ¿Quieres ir al taller? Sí, por favor Enviando alerta a servicio de atención técnica Activación de sistema de guiado Coge ruta norte por M642 hasta salida 19 ¿Necesitarás un taxi? Sí, gracias ¿Debo avisar a alguien? No, ya le llamo yo A beneficio punto 17, por favor Hola Paula, soy Andrés Voy a llegar tarde, se me ha abrigado el coche Aviso yo a los demás Hola Hola, mira, me he llamado desde este momento Un rato y no tengo idea de quién eres ¿Quién eres? Hola, Carlos, me llamo María ¿Eres Fabio, verdad? Mi amiga Mónica me ha dado de tu número Y es que... Bueno, es que... Vamos, es que... Me gustaría... ¿Haces algo de esta tarde? Sí... Bueno, no pensaba ir al cine No, vamos para dormir No, 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 no No, no, no Vamos, me apunto Esto es un aplicado No, no No, no, no No, no No, no No, no No, no, no No, no, no No, no No, no No, no Aquí estás Quero Bueno, aclaro Sí, No, no El viento del golazo de España Tenías que irte fuera para que por fin ganáramos algo Ya sabemos quién era el café Todavía no ha llegado nada ¿Que no lo has visto? Te lo mando en un momento que acabo de bajarlo Hola Hola Estás fantástica ¿Celebramos algo? ¿De algo como? Pues me dejo, no es la loco Pero te aseguro que es casi tan importante Hola, es muy bien Hola Hola papá Hola mamá Guau, estás gordísimo, que no se respira Gracias Solo llamaba para felicitaros y deciros Que el pasaje de la noche Feliz aniversario Bueno, no os preocupéis por mí Llegaré a un poquito más tarde Adiós Adiós ¿Uno queda positivo o negativo? Bueno, a mí, yo soy un gran fanático de Steve Jobs Si Steve Jobs no hubiera pensado en el futuro Nosotros no tendríamos una genialidad de teléfonos Así de sencillo, ni la comunicación que tenemos Así que esto a veces cuando yo platico en una conferencia La gente vuelve a ver y dice ¿Estás loco? ¿Un refrigerador que se carga solo? Existe Y lo que tenemos que hacer es abrir la mente Hay un asunto importante Para poder avanzar y darle pie a mi compañero Estos son datos que creo que son importantísimos Que todos los entendamos Porque si no, no tenemos objetivo sobre la educación virtual Es muy lindo pensar, es muy lindo crear, es muy lindo diseñar, es muy lindo ser productor Es muy lindo pensar en que los alumnos se pueden conectar Y toda la fantasía de la educación virtual Digo fantasía porque a nuestro país le falta mucho Para poder tener esa calidad de bajada ¿Vieron la información como se estaba bajando? ¿Sí? ¿La vieron? De un 0% en un 53% de la gente Todo el mundo se estaba muerto de risa Porque aquí eso no se puede Bueno, pero vamos ahorita a ver algunos datos interesantes de Centroamérica Que dentro de poco, esperemos, podamos hacerlo El 56% de la población tica, nosotros O sea, 2.435.492 señores y señoritas Digo, le quité dos y cuatro ¿Sí? Están conectados a internet Utilicen internet Ojo los datos El 53% de esa población De esa media Posee una computadora Más de un millón de personas Acceden a internet desde su hogar Las computadoras portátiles Pasaron de un 32% en el 2010 A un 45% en el 2011 Quiere decir que tenemos casi un 50% de laptops Es más sencillo comprar la tecnología Eso es lo que quiero que entiendan, ¿no? No es tanto cuántas computadoras tenemos Es facilidad comercial Que tenemos para poder actualizarnos Y ojo lo siguiente Un 40% 4 de 10 chicos usan internet en su celular Es vital Ahora Toda esa información Es más que una sola plataforma De como quieran llamarla La UOC O Funiber O empresas internacionales Como la que yo trabajé Para una empresa de Lorient Es más que una sola plataforma ¿Por qué es más que una sola plataforma? Bueno Resulta que hay dos conceptos Que yo quiero dejarles claro aquí Y son los que están en la diapositiva Usability Y Responsive Esos dos conceptos están utilizados En la creación y en el desarrollo De las plataformas que usamos nosotros En tecnología ¿Alguien los conoce? La usabilidad Y me detengo aquí dos minutos La usabilidad Es todo aquello que hace que ustedes puedan tener La facilidad De buscar las cosas En el medio digital ¿Se acuerdan? Google por ejemplo ¿Quién busca aquí en Google? Nadie Todos buscamos en Google San Google Eso me dijo un alumno mío Casi lo mató un día de esos Le dije yo ¿Dónde conseguiste esto? En San Google Profe Porque bueno Esas son cosas negativas Pero bueno Hay que educar a la gente Y ahí es donde está la educación Sí Google Pero el objetivo no es ¿Qué se encuentra en Google? En Google está todo Sabiéndolo buscar Está todo Pero el objetivo de la usabilidad Es ¿A quién le cuesta buscar en Google? ¿A quién? ¿Quién no ha podido buscar en Google? Nadie ¿Cierto? Pero ¿Quién no ha podido meterse A una página que le dan un nombre a uno De una universidad virtual Y no encontrar nada? Me imagino que todos los que hemos estudiado En plataformas virtuales No me dejan mentir ¿Cierto? Y eso es nuestra responsabilidad No existe un concepto de usabilidad Técnica de diseño Que nosotros como encargados De las partes virtuales Tenemos que tener claro Eso es usabilidad Y la parte del responsive Está elaborada también En el desarrollo de tecnologías Que no la usamos tampoco En creación virtual y learning El responsive Es aquella Es aquella tendencia Con la cual Por medio de la usabilidad Puedo adaptar Mis recursos metodológicos Académicos Visuales Convergentes En distintos medios Pregunto ¿Qué universidad Nacional Tiene responsive En su e-learning? Esa es la respuesta Nadie A eso no tenemos que ir Ahora me dirán Adrián Pero eso se ocupa Muchísimas cosas Para hacer eso No HTML5 El responsive Nada más Así de sencillo Código abierto Pero ¿Por qué no lo hacemos? No sé Puede ser que sea por ignorancia ¿Cierto? Puede ser que lo desconozcamos Pero tenemos que conocerlo Esos dos conceptos Son claves Para que el alumno Pueda accesar A las plataformas De educación virtual Y no se aburra Y como muchos de nosotros Y digo yo Me he desertado Y deserté De una maestría En funible Aquí no hay nada en funible ¿Qué? Deserté de una maestría En funible ¿Por qué? Porque no podía Era completamente Cero usabilidad Y cero responsive Y mis tiempos No me lo permitían Así de sencillo ¿Y cuántas miles de personas Están en este momento Que necesitan educación? Y no pueden accesar No porque no exista Un servicio Es porque no existe La lógica De la usabilidad Y la respuesta Estable responsive ¿Por qué? Bueno Entendiendo Usabilidad Y responsive Quiero que vean Este dato 500 mil ticos El 19% De nuestra población Perdón Usan O son activos En redes sociales ¿Qué significa eso? Que nuestra educación virtual Ahí Tiene un mercado De 500 mil personas Pero ¿Por qué Estas 500 mil personas No se interesan En nuestra educación virtual? Por los dos conceptos anteriores Porque la tecnología Va adelante De lo que nosotros Estamos tratando De hacer O sea Vamos por atrás No como Steve Jobs ¿Vale? Por eso puse el ejemplo Vean este dato Entre 18 y 24 años Es el promedio De los chicos Y chicas Que están 78 minutos diarios Conectados Al internet Y ojo Este otro dato 60 mil ticos Y probablemente Hay aquí algún porcentaje Están conectados 24 7 Ustedes pueden creer O sea Yo estoy conectado Tengo mi teléfono aquí Ahora lo puse Ahora lo puse en avión ¿No? Bueno Con el hice Ahora lo puse en avión ¿Si? Yo no estoy conectado 24 7 Ni chateo 24 7 Ni reviso El facebook 24 7 Pero hay 60 mil ticos Que lo hacen Díganme si Nosotros no quisiéramos Educar esos 60 mil ticos ¿Cierto? Si les damos Las herramientas Adecuadas De usabilidad Y responsive Esos 60 mil ticos No estarían Como digo Mis alumnos Dejen de estar Utilizando las redes sociales Para ver la foto De la nena Que les gusta Y métanse A una red educativa A estudiar ¿Pero por qué no lo hacen? Ustedes tienen respuestas Se les acabo de dar ¿Ok? Exactamente Entonces Finalizo Casi Con esto 76% De la población Tica Está conectada En facebook High five No ha muerto Un 19% Twitter Un 2% Y otras redes sociales Un 3% Todo esto Respaldado por lo siguiente Y ojo aquí Lo interesante Vean el futuro De Costa Rica Según la Unión Internacional De Telecomunicaciones Costa Rica Es el primer país De Centroamérica En cuanto a penetración De internet Estamos ahí Según Cisco El barómetro Somos el tercer país En tenencia de internet De banda ancha A nivel latinoamericano Ahí vamos Por lo menos Estamos en el tercer luchando ¿Verdad? No estamos en el último Esperando que alguien Nos dé la banda ancha Entonces Eso significa Que el video Que les puse Está más cerca Que para otros países ¿O me equivoco? ¿Verdad que sí? Entonces no estoy tan loco No estoy diciendo Son sas Estoy diciendo Algo que está ahí Que la gente No está viendo Hay que verlo Porque si no lo ven Y esperan Que alguien mal lo haga Nadie lo va a hacer ¿Cierto? Hay que hacerlo Con esto le doy Pia a mi A mi colega De un otro Los medios de formación La multiconvergencia La multiconvergencia Y la parte De la usabilidad Y responsive Cuando yo tenga Cuando yo tenga Un sistema De formación Que tenga usabilidad Y sea responsive Los alumnos Van a querer Meterse A estudiar ahí Y no lo van a ver Aburrido Y más interesante Que Facebook Y Facebook Va a ser una herramienta Nuestra No al revés Igual que Todas las redes sociales Pero la multiconvergencia Es clave Y ya lo van a entender Don Otto Muy buenas tardes A todas Y a todos Es un honor Poder compartir Con ustedes Estratar un poco Las experiencias Que hemos venido Desarrollando Desde algunos años Y el tema Que me convoca hoy Que quiero compartir Con ustedes Es El aprendizaje Ensanchado ¿Qué entendemos Por aprendizaje Ensanchado? Cuando hablamos De ensanchada Estamos hablando De ampliar De buscar Mayores espacios Eso es El concepto Que estamos buscando A través De la formación Que va más allá Y que las redes Sociales Y la internet Nos ha permitido El aprendizaje Ensanchado También Es el conglomerado O el resumen De actividades Pedagógicas Que también Nos ayuda A fortalecer Las redes A donde vamos A sistematizar Una transferencia De conocimiento Vamos a lograr Una muy buena Gestión de conocimiento A través De el Aprendizaje Ensanchado Es muy importante Dentro del Aprendizaje Ensanchado Tener en consideración ¿Qué es lo que estamos Haciendo Y cómo lo estamos Haciendo Y para quién Lo estamos Haciendo Muchas veces Nosotros pensamos Que hacer un congreso Como este Resuelve problemas Y es verdad Que resuelve problemas Porque nos hace Ser conscientes De que nosotros Hacemos una convocatoria A un evento A donde no tenemos Internet de banda ancha A donde no podemos Ingresar al sitio Donde vamos a dar El taller A donde no tenemos La conectividad Precisa Para que todas Las personas Que están en el taller En este momento O en este auditorio Estén conectadas Virtualmente No tenemos Tampoco La previsión De De poder Accesar Los materiales De forma inmediata Desde una Plataforma virtual De este mismo Evento A donde podamos Tener las presentaciones Previas Entonces Todo eso Lo que hace Es que un evento Como este Nos llame la atención Y que digamos Si en realidad Estamos aprendiendo Y tenemos que aprender Mucho más Porque la virtualidad Nos lleva Para una oferta A un Producto Analógico Que somos nosotros El hecho De ir En la transición De lo analógico A digital Nos ha hecho Tener que responder A una gran cantidad De necesidades Y no hemos Sido preparados No por mala voluntad Sino En muchas ocasiones Por incultura Por falta de interés Por burocracia institucional Porque resulta que En la mayoría De los casos Estamos matando La gallina De oro La mayoría De nosotros Sabe En las instituciones Cómo Defundirse En decir Cómo no Hacer las cosas Y están totalmente Patentizadas En sistemas De calidad Y entonces Cada vez Entrabamos Eso no nos hace Nada bueno Ni nada competitivo Como país A un país Que en este momento Está propiciándose Ser pertinente En una mediación De una economía De la sociedad Del conocimiento Y que día a día Demanda que tengamos Muchísimo más Dinamismo En el uso De la virtualidad En el uso Medios Pero también Demanda muchísimo De buena voluntad De parte nuestra Ahí podemos ver Cómo La educación Ensechada Partimos De un modelo Constructivista Donde es muy importante El poder De lo que sabemos Nosotros Normalmente Llegamos a la escuela O llegamos A un curso O llegamos A la universidad Partiendo De un 60% Del conocimiento ¿Por qué? No porque Ya no se estaba En la universidad Y ahora Eso lo confirmaba Don Fernando Cuando decía Que su nieto De tres años Con él No sabía Ir a donde Quería ir Y desarrollar Intuitivamente Nosotros Aunque venimos De la generación Analógica Tenemos esas potencialidades Porque hemos sido Expuestos Por contexto A los medios De comunicación Los medios De comunicación Han sido Efectivos Medios De formación Informal Y el 60% De lo que Hacemos Está dado Por los medios De comunicación O por el contexto En el que Nos desarrollamos Las experiencias Nos han dado La sistematización De información Y lo que vamos A hacer A partir De la universidad O de la institucionalidad Educativa Es dar Agregados Teóricos Que sustenten El conocimiento Que tenemos Y fortalecer Ahora Las instituciones En este momento Tenemos que tomar En cuenta Que internet No es una novedad Ya es una realidad Y muchas veces Podemos pensar Que de pronto Estamos atrasados Y yo diría Que qué dicha Que sí estamos Atrasados Porque En este proceso Podemos tener El ejemplo Como expuso De la gente Que va muy adelantada Y eso se está Gastando más Que a nosotros Porque a nosotros Nos llegan Tecnologías probadas Y en muchos casos Tecnologías de segunda Que creemos Que primero Pero que no estamos Invitiendo No estamos perdiendo Tenemos una ventaja Competitiva Sobre eso Las tecnologías Que nos llegan Con el retraso Que llevamos Es La posibilidad De que nosotros Podamos innovar Y Costa Rica Tiene un alto Porcentaje De gente Innovadora Es importante Que las instituciones En las que Nos desenvolvemos Como en la formación Educativa Tenemos que enseñar Y para poder enseñar Es muy importante Aprender Para enseñar No hay institución Muchas veces Estamos hablando De instituciones De competitividad Y de instituciones Competitivas Y si nos ponemos A nivel mundial Como lo decía Ottenheimer En base a historias La mayoría Somos gente Que estamos pensando Que somos competitivos Y es lo contrario Porque No podemos Dar Un paso Hacia la competitividad Cuando somos Absolutamente Más competitivos Teníamos que aprender A ser más competitivos Y eso Y eso Significa Mucha disciplina Mucho trabajo Ahora Don Fernando Hablaba De que es muy importante Aprender A aprender Y yo diría Que qué bueno Que don Fernando Lo dice Porque lo más importante De aprender A aprender Es aprender A desaprender Nosotros Nosotros tenemos Que empezar A desaprender Para aprender Qué es lo que Tenemos que aplicar Y qué es lo que Tenemos que hacer También estamos Hablando Del tipo De lectura Que nosotros Hacemos Nosotros decimos Y la excusa De la mayoría De los profesores Es Nuestros estudiantes Tienen un grave problema Y es que no ven Y el problema No es de los estudiantes El problema Es De los docentes No lo estamos Contextualizando Porque El chico Ya De la gente Nativa Digital Cambiamos Ellos tienen Otra forma De hacer lectura Y la lectura Que hacemos Nosotros Tiene que variar Tiene que Llegar A esa simbiosis A donde El modelo Analógico Sea compatible Con el modelo Digital Y podamos ir adelante Porque las formas De aprendizaje Han variado Otra cosa es Que el conocimiento Hoy Se produce rápidamente Por eso Como decía Don Fernando Estamos teniendo Tantas universidades Corporativas Por ejemplo A nosotros Nos llega Un producto De una solicitud Para hacer Una materia Lo que a ustedes Se les ocurra Desde el momento En que llega La negación Es grande Primero Subestimamos Para quien Va Al estudiante Lo consideramos Tonto O analfabeto O rellamó Baja escolaridad Segundo Estamos pensando En una Burocracia Institucionalizada Entonces decimos Si eso no está En el POA En el PEA En el PIA En todas las organizaciones Institucionales Yo no tengo Por qué hacerlo Tercero Para poder Hacer eso Yo tengo que Hacer un estudio El estudio Me lleva A un año y medio Si las contrataciones No se caen Y las licitaciones No tienen Mucha Mucha El apeteazo Quiero decir Que Eso Que lo pidieron Ahora Va a estar Listo Para Ver si esto Se ha ido Producido En casi Dos años y medio O tres Cuando empezamos A escribir Resulta que La persona Que va a escribir Un material No tiene Las competencias Porque no sabe Investigar Porque no Ha hecho Material Porque no Maneja Las herramientas Etcétera Eso hace Que el retraso Ya vaya Por tres años Y la mejoridad De quienes trabajan Haciendo la producción Es tan grande Que la retrasa Entonces El producto En ese sistema Está saliendo Aproximadamente Más o menos Bien Para validar En cuatro O cinco años Cuando ese producto Se da En el mercado Ya no hay Lo necesita Es cierto ¿No? Bueno Hace En estos últimos Días Estaba En varias Conferencias Y necesitando A los centros Y me doy cuenta Que por ejemplo En Brasil Un instituto Tiene cuatro millones De alumnos E-learning Que tienen Mil setecientos Cursos Veinticinco mil Profesores Y cinco mil Supervisores Y que Los productores De contenido También tienen Un servicio Que se llama Servicio corporativo El servicio Corporativo Es de formación Abierta Y en necesidades Específicas De las empresas Cuando la empresa Llega Y habla Con esa institución Y le hizo su necesidad A partir de ese momento Corren dos meses Para entregarle el producto Y tres meses Para tener La primera validación De gente capacitada Eso lo seríamos Capaces de hacer Nosotros ¿En qué proporción Nosotros estamos Autorvaluándonos Y nos estamos Informando De lo que está sucediendo En el campo En el que nosotros Estamos Produciendo O en la especialidad Nuestra Si ustedes pueden ver Aquí atrás Hace como Unos Tres minutos Sartén Un esposo Contador Esta es la forma En que se está Produciendo Conocimiento Actualmente O sea En este momento Desde que empezamos Se han hecho Cinco mil Novecientos Likes En Facebook Cinco millones Cinco millones Y se ha subido Trescientos Veinticuatro Horas En Youtube Es impresionante Cómo se Está manejando La información Qué capacidad Tenemos nosotros En nuestros campos De manejar Una información Asertiva Y poder Convertirla En conocimiento Eso depende Mucho Del nivel De investigación Del nivel De profesionalismo Que tengamos Pero sobre todo Depende muchísimo De cuánto Nosotros Estemos aportando Al desarrollo De las materias Día a día ¿Por qué? Porque la información Está en todo Nada Lo que necesitamos Es saber Investigar Saber localizarla Saber Cómo Reproducirla Y saber Innovar La innovación Es el mayor Capital De todos los Países En este momento Porque ya No es Partir de cero Siempre es agregar Es tropicalizar Es intercambiar Es mejorar Es compartir Es hacer un trabajo Colaborativo Y esas herramientas Nosotros no las estamos Manejando ¿Qué hemos Nosotros Hecho En el lina Para ir acercándonos A esas realidades Hacia las Que tenemos Que ir caminando? Bueno Hemos hecho Varios congresos Hemos hecho Varios encuentros Empresariales Hemos En el 2011 Hicimos Uno que se llama La línea virtual Que era un foro Para ver Hacia dónde Estamos caminando Hacia dónde Va la tecnología Hacia dónde Tiene que Moverse La institución Y cuáles son Los mejores Pertinentes Que nosotros Deberíamos hacer Cuatro Por ejemplo En muchas De las instituciones A nivel Latinoamericano Y mundial Ya Muchos departamentos Han desaparecido Y han desaparecido En virtud Del teletrabajo ¿Por qué? Porque eso Me permite No tener Una masa Mediocre Que no Estaba En los puestos Y me permite Que haya Muchísima Más Intercambio De conocimientos Y que podamos Más rápido Vencer Barreras De conocimiento Y localizar Ese intercambio De conocimiento Y validarlo Más rápidamente ¿Qué más hemos hecho? Bueno A través de eso Hemos hecho Investigaciones Internes Nos hemos Evaluado Institucionalmente Para saber Qué nivel De alfabetismo Tenemos Respecto A lo digital Y nos hemos Encontrado Que tenemos Muchas Oportunidades De mejora Porque al venir De un analógico Y a estar Encuentos En una dinámica Diálida De activismo Hemos perdido Ese nivel De investigación Y ese nivel De procura De nuevas herramientas Entonces El INA Ha ido procurando Desde hace ya Tres años Facilitar El conocimiento De nuevas herramientas De nuevos sistemas Tenemos Tenemos una unidad Especializada Que se llama La UCED Que ellos Han ido Formando A todos los compañeros Y compañeras En todo el país En las mediaciones Que oportunamente Hemos trabajado Y han hecho Un excelente trabajo Cualquier línea Está aspirando Hacia algo Que se llama INA virtual Y es Nada más Y nada menos Que un mejoramiento De la unidad De servicios virtuales Que tiene que Revolucionarse Y tenemos que Y tenemos que mejorar Para poder lograr Un aprendizaje En San Chamosco Eso también Dice Mucho En nuestras instituciones Y es que Las instituciones En la sociedad Del conocimiento No pueden ser Estáticas Tienen que ser Muy dinámicas Y tenemos que Reinventarnos Todos los días No sé si ustedes Han ido El último Língo Que acaba de sacar Andrés Opermajén Que dice Creado a morir Y entonces Ahí podemos ver Cómo De veras Tenemos que Ponernos las pilas Para no quedarnos Atrás En esta Carrera Del mejoramiento Del conocimiento Y de la aplicación De tecnología Hay algo muy importante Que leyendo el libro Descubrí Es que En la mayoría No sé Yo no voy a encontrar La explicación De otra manera La mayoría De las versiones Que tenemos En la formación Virtual Es La producción Del ser humano Por el ser humano Lo que usamos En tecnología Es accesorio Porque Pasó de ser libro Pasó de ser pizarra A tener otras herramientas Con que trabajar Eso es igual Que haber dejado Hacer los huecos Con piedra Hacerlos con pala Y hacerlos con una pala mecánica Entonces Tenemos que reinventarnos Tenemos que Readecuarnos Y tenemos que aprender A utilizar esas tecnologías Porque las tecnologías Por sí Son las no son nada Y tenemos que aprender A que otros países Para estar En una dimensión Competitiva Tenemos que ir Mejorando El conocimiento Constantemente Porque si no Vamos a Quedar en desventaja Como decía A nivel Centroamericano Estamos muy bien Por eso Medido más pobre ¿Cierto? Si yo me comparo Con el más pobre De mi barrio Yo soy migrario Pues si yo me comparo Con el que tienes No se vale Tenemos que compararnos Con gente Que está en un mercado Internacional Que responde a competitividad Y que realmente Está aplicando innovación ¿Cuántas patentes Saca Costa Rica? Al año El otro día Estaba leyendo Que creo que Si acaso Alcanzamos a dos O tres por año Mientras que Países más pequeños Que nosotros Están sacando 50, 60 O 80 patentes Quiero decir Que no estamos Investigando No estamos innovando No estamos Aportando mucho Y en el anterior libro De Oppenheimer Basta historia Decía que Los latinoamericanos Tenemos un Un Como hemos Seguido cultural Ahí es que Nosotros celebramos Nuestros muertos Siempre Y que quiere decir Con celebramos Nuestros muertos Que nosotros Vemos de glorias pasadas Y siempre Nos vamos Van 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 Eso De las que Todo Pero Estamos pensando En lo que Vamos a hacer Y entonces Tenemos que Ir variando Esa cultura Esa cultura Hay que Propela Hay que Modificarla Tenemos que ser Más proactivos En la actualidad Ya vemos Como por ejemplo En Alemania Y en Rusia Y en otros países Ya los Entregadores De pizza Ya no son Personas Son drones Ya están entregando Patetería Por drones Ya están entregando Pizzas Por drones Ya están entregando Medicinas Por drones Las empresas Actualmente No están Yendo a las universidades A que le resuelvan Problemas de conocimiento Sino que Están haciendo Reuniones Con jóvenes Creativos De lo que nosotros Podríamos llamar Minis Que no han sido Gente que va A la universidad Pero que tiene un gran talento Y que se puede Dinamizar Mediante Técnicas De innovación Y entonces Un programa empresarial No van a la universidad A pedir Que me investigue Porque tardan De 7 a 8 años Y se dan la respuesta Mientras que Toman Estos grupos De hackers Hackers Los reúnen Y esa gente Viene Sin pagarle Música Le pagan la comida Y están reunidos 3, 4, 5 días Y le dicen a la empresa Estas son las posibles Soluciones Las evaluan Y lo pagan Al que hace La mejor producción De conocimiento De eso Tenemos que aprender Porque nosotros Tenemos que aprender A trabajar Con pares Y en equipos Y no lo hacemos Todos nosotros Nos sentimos Como decían Los chilenos El hueco El queque Nosotros creemos Que cada uno De nosotros Es el mejor Y en la hora De conocimiento Estamos totalmente Equivocados Porque si nosotros Pensamos que Hacemos un material Y tienen que pagar Los derechos De autor Estamos yendo Ase una mentalidad Retroga Y un pobre Porque lo que Usted sabe Es lo mínimo De lo que sabe El mundo Y la información La comunicación Y los datos Están a disposición De todo el mundo Entonces tenemos Que analizar Cada vez más Ese acercamiento Con la información El conocimiento Mediado Y poder Dar soluciones Más pertinentes Y más expeditas A las necesidades Del país De la región Y por tema Hasta el mundo Porque aquí En Costa Rica Tenemos muchas cosas De que enorgullecernos Del talento Y de la innovación Que hay Ahora vamos a ver Un video De lo que deberían ser Hacia donde caminamos Son muchas ilusiones Tenemos muchas perspectivas Estamos caminando No podemos correr mucho Sabemos que vamos A un despacio Porque es de palacio Pero que Lo que vayamos haciendo Y lo que vayamos desarrollando Valga la pena Las experiencias Se van día a día Acumulando Y es bueno Compartirlas Y les agradecemos mucho Habernos permitido Estar compartiendo con ustedes Esa visión Que estamos manejando De el aprendizaje Ensanchado Y hacia donde Responder Realmente A un mercado Que día a día Nos demanda En el servicio técnico La educación En todos los países Se encuentra hoy Con la necesidad De replantear Y renovar Sus formas De enseñanza Y aprendizaje ¿Te imaginas Cómo será la educación En el futuro? Al menos Sabemos cuál es nuestro desafío Que los jóvenes Estén preparados Y logren Ensalgarse En el mundo social Y productivo Del siglo XXI Pero el mundo Con todos los cambios Que estamos viviendo Es cada vez más Siempre decir Entonces ¿De qué manera Debería ser la educación En el futuro? Como nuestros alumnos Regresen Seguramente Sus trabajos Y profesiones Habrán cambiado Se habrán modificado Y tendrán Nuevos problemas Que tenemos que resolver Seguramente Cuando comience A pasar el tiempo Tendrán muchísimos Trabajos distintos En diferentes lugares Esto nos plantea A la educación Un gran desafío Una gran oportunidad En aspectos Que tienen que ver Esencialmente Con la innovación Y la flexibilidad Un sistema educativo Que ha tomado La deserción A los horarios Estudiantes Y a los ingresos Como algo natural Es un modo educativo Que merece Ser repensado Considero que No es suficiente Poner La tecnología Al servicio De la educación Si no transformamos Verdaderamente Los paradigmas Que la sustan Hoy Los más chicos Usan el teclado Antes de ir con la primaria Aprenden a navegar Por la web Antes de salir arriba A cada minuto En internet Se publican Seis artículos En Wikipedia Se crean Cien perfiles Nuevas de mi querido Se escriben Cien mil tweets Doscientos Treinta y siete mil Razones Impresan a Facebook Se producen El tráfico El tráfico de datos Generado En el internet Sería igual A que Toda la población Mundial En el Recibido Dos gramos Las nuevas generaciones No tendrán que sostener Sus dispositivos móviles Porque ahora Todas funciones Y muchas más Las llevarán a sus débiles ¿Te imaginas Qué pasará si estos chicos Siguen aprendiendo En aulas tradicionales? En la sociedad En el conocimiento La información Está disponible Y al alcance De todos El desafío De la educación Formal Está en cómo Se usa esa información Para resolver problemas Y generar conciencia De los impactos Sociales De nuestras acciones Porque los jóvenes No solo utilizan La tecnología Para divertirse Sino también Para acceder a contenidos Gestionarse Demostrar sus conocimientos Interactuar con su entorno Y construir su espacio Porque la evolución En la posibilidad De comunicación En los mecanismos De gestión Y en los procesos De diseñarse Aprendizaje Hoy permiten Garantizar la calidad En la formación Y la atención De un gran número De alumnos Personalizando el contacto La evaluación Y el seguimiento De cada uno de ellos Las redes La colaboración La información abierta Son la fuente Del crecimiento Y la evolución Del conocimiento Pero solo Las posibilidades De acceso La eficiencia En un proceso De gestión Y un énfasis En la innovación Metodológica Podrán asegurar En los alumnos Una experiencia De aprendizaje De aprendizaje En la innovación El aprendizaje Del siglo XXI Debe ser personalizado Y centrado En el alumno Y por eso Accesivo Los siete días De la semana Y las 24 horas En todo lugar Hoy El número De dispositivos Móviles Es igual Al número De habitantes En el mundo Y para el 2015 La evolución La realidad No solo De obligará A la población Mundial Sino De además De la edad Computadoras De escritorio Y será La principal Forma De conexión Internet Imagina Cómo será La educación En el futuro La palabra Que mejor La definir Es innovadora Una educación Que promueva La autogestión La creatividad Y el espíritu Pérdida Donde los empresarios Nos compren Por lugar Las habilidades Profesionales El liderazgo Y el pensamiento Social Entonces Imagina Cómo será La educación En el futuro Bueno Les agradecemos Mucho La paciencia El tiempo Que nos han dado Y nuestros Coros electrónicos Los tienen En la pantalla Por si En algún momento Quieren Alguna consulta Un contacto Por favor Estamos para servirles Gracias Aplausos Vamos a proceder Entonces Nuevamente Muchísimas gracias Por su Conencia En el video De hoy Y voy a leer Aplausos 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 Muchas gracias Muchas gracias Gracias. Gracias.